Hola chicos, chicos, está llegando Está llegando Te sobraste Que no miento, si juro que daría Por ti, la vida entera Por ti, la vida entera Y sin embargo, un plato cada día Ya ves, te cambiaría por cualquiera Te cañaría por cualquiera Mi tan arrepentido, mi empatado De haberte conocido, lo confieso Y que tanto has besado Y tú, que nací en la mañana Sabe mejor que yo que hasta los huesos Y solo ganar los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin pie es una foscada El pasillo de un templo de madrugada Un laberinto sin flujo, divino quinto Un pelo de aquí, tránsito en la mirada Y me vengan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando vuelvo sin fin Convigo sueño Y con todas, si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los cercanos Como un gato sin dueño Perdido en un pañuelo de amarguras Que en baña sin mancharla Tu hermoso mirar No debería contarnos y en par Cuando olvido la clave de un hotel Y a medianoche en traerlo, si Fue chamba y a otros días Y cena con pelita para dos Siempre con otra Con un jardín Y quién sabe lo que digo Porque una casa sin pie es una oficina Un teléfono, una tienda, una cabina Una palmera, en el museo de acera Un éxodo de oscuras con un grina Y me vengan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando vuelvo sin fin Convigo sueño Y con todas, si duermes a mi lado Y sin embargo, me voy por los cercanos Con un gato sin dueño Perdido en un pañuelo de amarguras Que en baña sin mancharla Tu hermoso oscura Y cuando vuelves a la fiesta en la cocina Y bailes y no entiendes la voz de rosa Con el espíritu te das Un minuto más Ves igual que uno más Y el lunes seca Que el desayuno Fue en la tierra fría Y al cielo de tu boca Un calor Y a tu olvido Y al mar de cada día Y me vengan los besos que voy dando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!